¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a resumiros lo más brevemente posible lo que se comentó en el directo de Antonio David Flores. Nos vamos a ayudar de la otra TV porque, como sabéis, entre que estoy de vacaciones y que no estoy muy católico, no estoy muy bueno, ya sabéis algunas dolencias que estoy teniendo últimamente y bueno, ya os comentaré cuando llegue a casa y demás. Pero bueno, vamos a ver exactamente lo que ha hablado. Yo entiendo perfectamente a Antonio David Flores, al final se han dicho muchas cosas, o se han querido vender muchas cosas que han sido de otra manera y entiendo perfectamente que esté molesto, que esté molesto con los medios de comunicación, que han querido vender una cosa que no es. Y al final, la única persona que podía aclararlo en primera persona, evidentemente, era él, ¿no? ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver qué dice la otra TV y vamos a ir comentando, reaccionando a las palabras de Antonio David Flores. Un Antonio David Flores que se planta ante los medios de comunicación. Yo no he acusado a Rocío Carrasco bajo el delito de prisión. ¿Vale? Porque ya sabéis los titulares que ponen algunas veces, que dicen de los youtubers, ¿eh? Pero que hay algunos medios digitales que ya sea tirando para Antonio David o tirando para Rocío Carrasco, que se las traen, pero que yo flipo, porque al final son periodistas, tienen en teoría unos conocimientos, una ética y una moral que dejan mucho que desear, ¿no? Bueno, un emotivo, Antonio David Flores finalmente se pronunció en directo sobre la noticia que ha plagado los medios de comunicación esta semana, la condena de Rocío Carrasco por el delito del impago de la pensión alimentaria de su hijo, David Flores. Antonio David aclaró que él interpuso la denuncia a petición de su hijo, ¿vale? Fue él el que la puso primero, sin embargo, la defensa de Rocío Carrasco emitió un comunicado en el que solicitaban que fuera el joven el que la interpusiera a la denuncia, a lo cual accedió el juez. Es decir, que obligó a David Flores a que la pusiera a él, creyendo, claro, Rocío Carrasco, una artimaña, creyendo que no le iba a poner. Al final, pues, se puso. Pero tanto Rocío Flores como su hermano decidieron no declarar en contra de su madre, pese a todo lo que ya sabemos, y el joven retiró la denuncia, ¿vale? O sea, dejar claro que al final incluso la ha retirado, que no querían testificar en su contra. Bueno, ya eso lo dijo en Derecho al Corazón Rocío Flores, lo explicó bastante bien. Incluso estuvo bastante dolida, ¿no?, por todo lo sucedido. Pero, ante todo esto, la incertidumbre que tengo es que, obviamente, yo como parte del procedimiento que había sido a la persona que había puesto la denuncia, igual el juez lo viera oportuno y me apartaba del procedimiento. Teníamos la fe de que Fiscalía, el señor fiscal, continuara adelante con la acusación popular en defensa de los intereses de mi hijo, que era lo que primaba, ¿no?, a lo que se refiere a Antonio David, y así lo hizo. Pero no solamente eso, sino que además su señoría, el señor juez, estimó que yo era una parte perjudicada en este procedimiento y que no podía salir de este procedimiento, que era lo que había solicitado el abogado de Rocío Carrasco. Dicho esto, contestando a la información que da el periódico y otros medios más de comunicación de prensa digital, donde el encabezamiento del título de su artículo es Hijo de Rocío Carrasco la perdonó, pero su exmarido Antonio David Flores, ¿no? Es que es lo que os digo, ¿no? Al final es... A ver, yo como youtuber me puedo confundir en algo y no tener toda la información porque no tengo los contactos que pueda tener un periódico. Pero un periódico, un medio digital importante, que debe saber qué es lo que ha dicho una parte o la otra, tener el auto en la mano y tal, no puede escribir el hijo de Rocío Carrasco la perdonó, pero su exmarido Antonio David no. En fin, el titular no es así, o sea, literalmente no ha sido así. En fin, él es el que puso la denuncia, al final acuden a él y es él el que le piden... O sea, hacen que continúe el juicio porque al final la denuncia se puso, ¿no? Digo que mentís, que sois unos mentirosos y que espero que rectifiquéis, si de verdad sois periodistas, espero que rectifiquéis, porque la persona que está involucrada en este asunto soy yo y estoy negando a la mayor. Deciros que no he acusado a Rocío Carrasco bajo el delito de prisión, yo me he adherido a las condiciones que solicitaba el fiscal, que tampoco solicitó pena de prisión, sino solamente una pena de multa, declaró el managueño, revelando que el fiscal pedía una multa de 18 meses a una cuota diaria de 20 euros, es decir, 10.800 euros de multa, que al final han sido 900 euros de multa. No 10.800, que es una diferencia bastante abismal, ¿no? Bueno, el managueño recuerda que esa denuncia la interpuso por primera vez en el año 2018 en el juzgado de violencia de género de la mujer de Alcobenda, en donde se condenó a Rocío Carrasco al pago de la pensión de alimentos, incluyendo el seguro médico privado. Precisamente esto venía de una modificación de medida que yo planteo, es decir, yo no la denuncio como tal por un delito, yo lo que planteo es una modificación de esa medida y reclamo esa cantidad. Es decir, es lo que pone, digamos, informa a la justicia de que no se están haciendo las cosas bien y por eso pone, digamos, esa denuncia para modificación de medidas porque hay cosas que no están funcionando como debieran ser según la ley, pero en ningún caso por lo que se está diciendo o como que está intentando Antonio Aviv meterla en la cárcel. Yo diría que prácticamente sería al revés, en tal caso, en mi opinión. Bajo mi libertad de expresión, yo diría que entiendo que sería al revés. Bueno, fijaos en este detalle que creo que describe el tipo de madre que tienen mis hijos. El juez plantea a las partes si quieren que el juicio se celebre a puerta abierta y que haya gente o no. El señor fiscal considera que debe ser a puerta cerrada. Mi abogado, que yo no estaba, se adhiere a la petición del fiscal. Es decir, Antonio Aviv Flores también considera que el juicio debe ser a puerta cerrada. Y ahora vamos a la tercera parte, que es Rocío Carrasco, que considera que debe ser público para que no se restrinja el derecho de la información. Es alucinante. Es decir, que quería encima exponer a sus hijos en vez de decir que siempre ha sido ella, no, es que voy a proteger a mis hijos, me han separado de ellos, quiero protegerlos. Mentira. O sea, quieres exponerlo de nuevo. O sea, lo que has hecho, primero cobrando con el documental, con los documentales, con todos los especiales que has hecho, sino que encima los quieres exponer y quieres ver en una situación complicada a tu hija y a tu hijo llorando con la presión mediática. A eso tú quieres enfrentar a tus hijos. La verdad que para mí es totalmente lamentable. Quizás porque quieres exponer a su hijo públicamente. Quizás porque espera que ese vídeo en la sede judicial se publique en los medios de comunicación, como ya ocurrió en un juicio mío, preguntó el malagueño, el cual le advierte a los medios de comunicación que si llegara a filtrar ese vídeo, él protegerá a su hijo por medio de acciones legales, pues tendrá muy claro quién lo filtró. Porque claro, digo yo, si en la sede judicial, en la sala subjudicial, al menos cuando mi hijo saluda a la madre, se hubiera levantado a la madre y le hubiera dado dos besos y un abrazo y le hubiera preguntado qué tal estás hijo, cuánto te eche de menos, pues quizás entendería que tiene sentido que pida el juicio a la puerta abierta. Como diciendo, bueno, si iba a hacer el show de querer a su hijo, de ponerse a llorar, de abrazarlo, hay cuántos años, cuántos años, pero es que si ni siquiera hay eso, no entiendes por qué los quieres poner. Si ni siquiera hay eso. Es decir, no lo entendemos muy bien, ¿no? Aunque bueno, ahora sí que es verdad que se podría hacer otra docuserie, porque como ha sido a puerta cerrada, pues se podría hacer otra docuserie, ¿no? Entonces, lo que da aquí a entender que como al final ha sido a puerta cerrada, si se filtraran esos vídeos, evidentemente tomaría, emprendería acciones legales contra el medio digital en cuestión y evidentemente la pertinente denuncia, la pertinente demanda que, como es lógico, tiene que proteger a su hijo y además un juicio que no tiene, que ha sido dicho, que es a puerta cerrada, no tiene tampoco que publicarlo, vamos, ningún medio que publicarlo, porque sí, ¿no? Bueno, mi gente, espero que se escuche bien, que se haya visto bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme vuestros comentarios si visteis el directo. Un saludo. Chau.